Bueno señores, el segundo capítulo de Grand Friends Studio. El primero lo hicimos hace ya mucho tiempo en el estudio de Loel en Barcelona. Y aquí el segundo lo hacemos hoy en Malabo City, Guinea Ecuatorial con el DJ Roger. Ya podéis ir a ver su entrevista, su capítulo de Nada Más la Verdad. Hoy hacemos este Grand Friends Studio por dos motivos. El primer motivo es para seguir la serie de Grand Friends Studio. Y el segundo es para hacerle más publicidad, para hablar del trabajo que acaba de publicar DJ Roger, que se titula De Mi Puño y Ritmo. Roger, gracias por habernos recibido aquí en tu estudio. Gracias a ustedes Grand Friends. Como siempre os digo, hacéis una gran labor realmente dentro de lo que es el panorama musical del país. Y siempre será un placer recibiros a mi estudio. De Tu Puño y Ritmo. ¿Cómo se te ocurrió ese título? Pues era como una manera de poder como justificar cuál es mi aporte en el mundo del entretenimiento del país. Entonces, desde el principio, como dije en el primer capítulo, la primera entrevista que me hicisteis, yo prácticamente comencé, me incliné más creando más bases. Entonces, y es el trabajo en el que me he desarrollado más, ¿no? En el panorama musical nacional. Entonces, si voy a hacer un trabajo, sí que me tomé mi tiempo en pensar qué título le voy a poner a este trabajo. Y me dije, si todo lo que he estado haciendo son ritmos y lo que me ha llevado a persistir hasta el momento, existir como productor a nivel nacional, ha sido mi coraje, mi esfuerzo. Entonces, todos sabemos que el puño representa fuerza. Y dije, vale, el álbum lo voy a poner de mi puño y ritmo como una manera de reivindicar, justificar cuál es mi rol en el panorama musical nacional. Yo he dicho la palabra reivindicar porque a mí me parece que con este trabajo has querido reclamar ese espacio que la gente y los artistas no le dan a los productores. ¿Crees que realmente se debería empezar ahora mismo, como se está haciendo en el panorama internacional, darle ese reconocimiento, esos créditos, esos derechos que se merecen los productores en las canciones que producen? Yo creo que sí. O sea, a viva voz creo que sí, porque como acabas de decirlo, los artistas más nacionales nuestros no tienen esta iniciativa de darle créditos al productor. Y todos sabemos que si no hay productor detrás de una producción, la producción no existe. Y creo que sí, efectivamente, ha sido una manera de reivindicarnos, de decir que mira, esto lo sé hacer, lo voy a hacer y voy a contar con la gente que considero que lo hará muy bien. Sin duda, a mí lo que más me llama la atención de este trabajo de mi puño y ritmo, ya lo podéis ir a escuchar en todas las plataformas digitales, es la variedad de ritmos. Voy a decir una cosa negativa, pero más adelante así que quedados aquí viendo esa entrevista, porque más adelante viene una cosa muy controversial, pero me llama mucho la atención esa variedad de ritmos que has incluido dentro de todas las canciones. ¿Cuál era el concepto que te planteaste el día en que te dijiste, mira, yo voy a hacer un álbum y quiero que este álbum sea así? ¿Cuál fue el concepto que tú te planteaste? Pues, ¿qué le voy a decir? Pasa que la música que voy a hacer de ahora en adelante, la idea principal es que sea una música que pueda escuchar a mis 50 o 60, que Dios me dé larga vida. Entonces, son prácticamente géneros que mis tíos padres, familiares y gente mayor que conozco, ¿no?, que han escuchado siempre y he crecido en este ambiente. Por ejemplo, el tema de Casco Jackson y Teddy Bala es un zouk. El rap siempre está ahí, el afrobeat y prácticamente son géneros que se han escuchado siempre aquí en el país. Aparte de que sea algo personal, son géneros que siempre se han escuchado y si tenía que hacer un álbum, más o menos tenía que haber, como lo he hecho, tenía que ir cogiendo un poco de cada y luego reunir a gente que realmente podría hacerlo muy bien. Entonces, a cualquier persona, a cualquier chaval que haya nacido después del año 2000 en Guinea Ecuatorial, le llamará la atención la participación de Mista Rega y la participación de Princesa Demetria. ¿Por qué Mista Rega? Porque Mista Rega es un artista que los chavales que han nacido en el año 2000 no tendrán muchos recuerdos de él. ¿Y por qué Princesa Demetria? Porque Princesa Demetria hace un estilo musical que no es muy popular. La gente la escucha porque canta bien, pero su estilo musical y su temática no son muy populares. ¿Cómo fue el momento en que tú te dices, yo quiero contar con esos artistas? ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo por el que quisiste contar con esos dos artistas? Ok, muy pertinente la pregunta. En el caso de Mista Rega, Mista Rega es un rapero que me marcó cuando era chaval, porque él siempre hacía temáticas que realmente te ponías a escuchar y decías que, joder, ¿cómo ese tío ha podido pensar en esto? Y mucha gente piensa que componer es fácil. Ahora, ¿cómo compones y cómo transmites este mensaje? Es lo más complicado. Y es algo que a Mista Rega se le daba muy bien. Entonces, yo le pedí los derechos de esta canción, negociamos y gracias a Dios él pudo aceptar. Entonces, para que no, la gente no diga que no, que han copiado la música de Mista Rega, algo así, volví a negociar para que él participara en el proyecto. O sea, no solo era tener los derechos, sino tenerle en el proyecto, ¿vale? El caso de Mista Rega es algo personal. La canción de Tradición es una canción que me marcó de chaval. Y realmente ha sido un honor contar con este. Pero a la hora de grabar esa canción de Mista Rega, que se titula Tradición también, ¿cómo fue? Él escribió su letra aquí porque a mí más me sorprendió cómo fluyó sobre una especie de trap que mezcla ritmos africanos. Te quedas ahí, pero ¡guau! A mí me sorprendió sobre todo cómo compuso y cómo se desenvolvió sobre el ritmo. Sí. Entonces, en este aspecto yo le pedí que no compusiera nada nuevo. Le pedí que pusiera una de las estrofas de la canción original. Entonces, es el rap. El rap no importa, aunque toquen en la botella ahí, si sabes rapear te vas a adaptar. Entonces, yo le envié antes el beat. Le dije, Mayor, escucha esto. Me dio, perfecto, esta base queda. Y luego, si escuchas muy bien la base, puse melodías que van encajando un poco con el corro y todo esto. A mí me sorprendió bastante eso que... Yo me quedé, pero esto es un rap, es un trap, es afrobeat, es temblete. Me quedé como ¡guau! ¿Cómo has sido capaz de mezclar varias generaciones en una sola canción? Sí, sí, sí. Me gustó bastante esa canción. Entonces, como no pude hacerle desplazar que económicamente todos vamos mal, entonces pude más o menos arreglar el aspecto financiero para que él pueda ir a un estudio en Bata y poder grabar su parte de la canción. Y luego me enviaron todo y yo pude hacer las mezclas y todo el resto aquí. ¿Volviste a escuchar la canción Tradición que motivó esta canción? Sí, sí, sí. Yo escuché Tradición. De hecho, siempre la tengo en el móvil. ¿La tienes? La tengo en el móvil, o sea que... Yo soy así, escucho de todo, pero cuando estoy trabajando en un proyecto me meto muy en el papel y busco la manera en la que puedo hacer una propuesta con un 80% de acierto. Entonces, cuando voy a proponer a un artista una producción, tengo la certeza que lo va a aceptar porque me he tomado el tiempo en hacerlo. Ahora, en el caso de Princesa Demetria, sabemos que en el país la comunidad eclesiástica es bastante amplia y no vamos a negar que últimamente se escucha música cristiana en el país y Princesa Demetria es una de estas, de esos cantantes, de esos artistas que más o menos lo hace muy bien. ¿No? Más o menos lo hace muy bien. Princesa Demetria sabe componer, tiene la voz y es más, puedo admitir que es uno de los artistas que me pone la vida fácil en el estudio. ¿Has grabado más cosas con ella? Sí, sí, estamos trabajando en varios proyectos y sí, es... Mira, a mí, a mí, yo te he dicho antes que me ha gustado la participación de Kelly Nash en el álbum, pero he de decir que si tuviera que elegir una canción de todas las que hay en el álbum, elegiría la de Princesa Demetria. Sí. Porque se ha desenvuelto de maravilla. Ok. De maravilla. Está bien. Cualquier canción que se elija del álbum estoy de acuerdo. O sea, porque yo mismo siento todas las canciones. Ahora si me dices Princesa Demetria estoy contigo también. Hablemos un poco de la controversia que ya avisaba en el principio que íbamos a hacer, ¿no? Hemos hablado de que has juntado a varias generaciones, pero una cosa que a mí me ha hecho, me he echado en falta, es sobre todo que hayan artistas, por ejemplo, de Malabo, porque la mayoría de artistas... Puedes poner la contación, no te preocupes. La mayoría de artistas que yo he escuchado ahí, realmente, Roger, tú sabes bien que todos son de bata. Ahora, dime, ¿por qué no le has dado la oportunidad a, yo qué sé, gente de Elanguema, gente de Los Ángeles, como te han preguntado a tus seguidores en Instagram, ¿por qué no le has dado la oportunidad a Jamie, a Nahkely? ¿Por qué no hay gente de Malabo en ese álbum? Pues, mira, yo no sé, a ver, yo no me pongo... Cuando quiero contar con un artista, el aspecto de cuál es su localización geográfica en el país, no lo tengo mucho en consideración, ¿vale? Entonces, simplemente hago una producción y digo, quiero contar con Andoni, ¿ves? Entonces, Andoni es de bata o Malabo. Pero es que se da la casualidad de que en el álbum están todos, son gente de bata, todos. O sea, ahora que lo dices, no me había puesto a pensar en esto. Es lo primero que me he dado cuenta, he dicho, wow, te has quedado incluso en familia, Casco, Terry Barra, que es tu hermano, y vamos, yo me has oponido bastante. Sí, vale, por... En mi defensa, podría decir que sí que quise contar con Barra, por ejemplo, con Arkel y Pana, y fueron tiempos cuando quería contar con él, él no se encontraba muy bien. Para poder hacer música. Entonces, él me dijo que podríamos dejarlo para otro momento. Y es una persona que, si me dice que sí o no, yo sé que es justificable, ¿no? Su posición. Entonces, siempre en Arkel y Pana, obviamente, tenía que haber estado en el álbum, y prometo que en los próximos Narly va a estar. Este es el primero de muchos álbumes y, obviamente, él va a estar. También podría haber contado con otros, Jamin, o sea, todos sabemos que Jamin no está pasando por el mejor momento ahora para hacer temas, ¿no? Pero tampoco podría poner artistas de Malabo porque sí. Es que yo soy muy selectivo cuando hago las cosas. Entonces, si voy a invitar a un artista, tiene que gustarme primero como artista. Entonces, no voy a negar que hay muchísimo talento actualmente, pero esto está ahí, este aspecto está ahí, que personalmente debe gustarme al artista. Ahí está la clave. Personalmente. Ahora, si dicen, ¿por qué no te invito a Kiko Biaswa? Es porque a Kiko no me gusta. El caso de los de Kiko, me gusta la música de Kiko, pero si no ha estado es porque tampoco puedo poner a un arsenal de artistas en un primer proyecto, vamos. Entonces, en el próximo nos esperamos grandes artistas. Si se da la ocasión, sí. La canción que más te ha dado los quebraderos de cabeza en este álbum. Quebraderos de cabeza, Atraco. 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 Eso te recuerdo, Atraco, una canción en la que colaboran NBA y Aksan en paz, descanse. Wow. Wow. Y es que cuando estaba escuchando el álbum y he visto dos canciones de Aksan y he dicho, wow, ¿cómo habrá sido para Roger mezclar, masterizar y trabajar esas canciones de un artista que él sabe que ya no va a volver a ver? Sí. Afortunadamente, Aksan escuchó todas sus canciones ya arregladas. Yo digo que la canción que me dio más quebraderos de cabeza es porque por las sesiones, largas sesiones. ¿Cómo conseguiste poner a NBA y a cantar? Ah, que estamos... Los que saben van a entender, el que no sabe no entiende nada. Vale, estamos en un mundo así, ¿no? Entonces, le puse la base a alguien, que escuchara la base y me dijo que NBA quedaría bien. En principio no pensé en contar con él. Entonces me dijo, NBA quedaría bien así. Lo pensé un poco, dije que sí, me gusta el flow, vamos a probar con él. Entonces yo le busqué, le hice la propuesta y luego él aceptó. Y él me dijo que vale, él escribiría el coro y una estrofa porque NBA es el que escribió el coro de Atraco. Entonces Aksan solo lo interpretó y es esto, pero largas sesiones. Para una sola estrofa hicimos como tres sesiones de estudio. Sí, gracias a Dios la canción pudo... No, para hablar en favor de los dos artistas es una canción que tiene un buen concepto. Y si se hubiese dado, si se diera la posibilidad de hacer un vídeo, quedaría bien y sería una buena forma de rendirle homenaje a Aksan en el vídeo. Sí, ya lo veremos en el futuro, ¿no? Ahora toca promocionar el trabajo, ver cuál va a ser la acogida porque apenas estamos percibiendo el aprecio del público. Vamos a ver de aquí a la larga si realmente valdrá la pena invertir para un vídeo. Si te dicen que, Roger, tu vida depende de que elijas una única canción de mi puño y ritmo. ¿Cuál sería? Nga, Casco Jackson y Ruso Loco. Esta canción me sienta... Como se dice, esta canción me sienta... Todas las demás son buenas, pero personalmente me gusta la de Nga. Wow, Casco Jackson uno... creo que es el que más canciones tiene dentro de... Wow. Sí. Esa química que hay entre Casco Jackson y tú, veo que ahora que él se ha trasladado aquí a la capital de la nación, se está volviendo a reactivar mucho más. Sí. ¿Casco Jackson es el primer artista en el que pensaste cuando empezaste a hacer el álbum? Sí, pasa que Casco es una persona, es un artista con el que paso mucho tiempo en el estudio. Entonces, cuando él está en mi estudio, estoy componiendo, de repente a él surgen ideas. Entonces, él tararea y cosas de estas, yo le digo, mira, vamos a hacer este tema. Y luego tiene esta capacidad de desarrollar muy bien los temas. Sí. Entonces, si él tiene muchas canciones es porque obviamente pasamos mucho tiempo en el estudio y hay esta facilidad, porque no perdemos el tiempo en el estudio. Casco y yo no perdemos el tiempo en el estudio, siempre estamos creando, creando. De hecho, tenemos muchas canciones que no han salido en el álbum, pero ya iremos lanzando poco a poco, ¿no? Cuando estamos en el estudio siempre es trabajo. Ok, vamos a entrar un poco en lo que es el estudio, ¿no? Ya nos dijiste en su momento, en tu capítulo de Nada Más, la verdad, ya lo podéis ir a ver ahí en el canal de Grand Friend, nos dijiste que habías gastado millones aquí dentro. Pero, ¿cómo realmente fue esa aventura de decir que, mira, después de salir a estudiar lo que uno estudió, se va a embarcar en la tarea de dedicarse a su pasión en un país donde ni siquiera tu profesión te da de comer? Muy pertinente también. A ver, ¿cómo te lo explico? Yo hice esta inversión porque calculé cuál era la situación del país. Perdón. Como muchos lo saben, llevo como dos años y pico que terminé de estudiar y luego llego al país. Desafortunadamente no he conseguido trabajo y tampoco tengo medios para poder emprender en las muchas ideas que me pueden surgir de negocio, ¿no? Entonces, pude hacer unos trabajitos en los que me dije, vale, si no hay trabajo, tampoco me voy a poner del guapo con el poco dinero que tengo en Malabo, malgastándolo en cosas que no valen la pena, mejor voy a invertirlo en mi pasión y ver cómo puedo rentabilizar esta inversión con lo que realmente me gusta hacer. Entonces, yo dije, voy a invertir en el estudio y es más, si quiero hacer un proyecto como el de mi puño y ritmo, que ya estaba en la mente, si quiero realizar un proyecto de esta índole, no voy a estar pagando estudios porque entonces me voy a arruinar. Porque no le voy a decir al artista, solo tenemos una hora, compón la canción y luego una hora y nos salimos. No, le estaría dando muchísima presión. Entonces, dije, si quiero realmente hacer un proyecto, llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, es realmente indispensable que tenga mi propio espacio de trabajo. Es por eso monté este estudio. Pero, ¿cuál sería ese consejo que le darías tú a una persona que quiere seguir tus mismos pasos? O que no tiene esa formación que tienes tú y quiere seguir estos pasos de tener su propio estudio, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Le recomendarías realmente lanzarse a la piscina o le recomendarías pensárselo 50 mil veces? Siempre es importante pensarse algo 50 mil o 100 mil veces, ¿vale? Entonces, yo no sé cuál podría ser el nivel de motivación de la persona si le digo que ahora, trabaja ahora e invierte, ¿entiendes, no? Esto es una motivación muy fuerte. Debes tener algo dentro de ti que realmente te esté impulsando en querer hacerlo. Porque hay gente que dice, voy a ahorrar, cuando tenga, por ejemplo, 500 mil, voy a montar mi pequeño estudio. Y a la mínima que tiene los 500 mil se va la idea del estudio. ¿Entiendes, no? O sea, es algo muy complicado. No voy a prestarme aconsejar realmente en esto. Simplemente es que si la persona tiene el objetivo este, que tenga la determinación de poder realmente ejecutar cuando llegue el momento. Porque todos cambiamos de idea cuando ya tenemos el dinero en manos. Es esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, la sesión en la que te divertiste más de la canción general en la que más te divertiste, ¿cuál fue esa? Siempre me divertía con Axan. Ella era muy así como inquieta, ¿no? Sí. Entonces, antes de grabar era muy chistosa, cosas así, o sea, siempre hacía algo, hacía algo para cambiar el ambiente. Entonces, las sesiones con Axan en Paz Descanse realmente eran geniales. Era una gran artista que... Sobre todo en la canción esta de NBA se le nota que tenía mucho, 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 mucho por demostrar que iba a dar que hablar en la escena musical. Sí. En fin, como suelen decir, ¿no? Siempre lo mejor se mueve el joven. Tenemos aquí, creo que son doce canciones. Sí. ¿Descartaste alguna o... Son doce, sí, doce canciones. ¿Hay alguna descartada o...? Bueno, sí. Normalmente hice como diecisiete canciones. Sí. Diecisiete canciones. Entonces, hice un triaje, analicé las canciones que podían realmente entrar en el álbum, porque esta diversidad, ¿no?, que hay en el álbum es la que estaba buscando siempre. Entonces, las cinco canciones que eliminé no terminaban de encajar, no terminaban de encajar dentro de mis perspectivas, ¿no? Entonces, dije, hablé con los artistas, que no voy a mencionar también, sino parecerá que... Sí, llamé a los artistas y les dije, ya veremos cuando publicamos estas canciones, pero ya en el álbum no podrán estar. ¿Alguno de los artistas con los que han participado en este álbum, te han pedido dinero o han pedido alguna cosa? No, no me han pedido dinero. Pasa que yo tengo muchísima afinidad con los artistas y luego, vale, obviamente llevo muchísimo tiempo en el panorama como productor musical. Sí que ahora mismo voy a admitir que en principio cometí un error, que era intentar hacer las cosas como en plan, como típico, ¿no? Vamos a hacerlo y ya está. Entonces, la idea, lo que hice fue elaborar unos contratos en el que, no en el presente, sino en el futuro, si surgiese alguna oportunidad con cualquiera de las canciones, que la persona pueda venir a exigirme a Roger, mira, yo participé en esta canción que se ha comprado para tal cosa, entonces, ¿dónde está mi parte? Es algo que tenía que haber pensado, pero nunca es tarde para realizar algo productivo, ¿no? Sí. Entonces, los contratos los elabore después, di a cada artista su porcentaje en caso de algún beneficio, y ellos para que sientan esta responsabilidad moral que deben cumplir conmigo, y yo a su vez cumplir con ellos, ¿vale? Entonces, hay contratos, hay contratos que los artistas han firmado para futuros beneficios. ¿Y cómo se mantiene un estudio que ha costado millones? Trabajando. Trabajando. ¿Cuántas sesiones hay que hacer al día para mantener esto? Bueno, no muchas sesiones, o sea que con que tengas cinco o seis clientes al mes, o siete, puedes arreglarte. De hecho, vivo de esto, entonces, vivo de esto. Tú, no sé si tuvieras información, pero ¿crees tú que eres el único que vive de esto aquí, o hay otros que también lo mantienen a tu nivel? Yo creo que vivan de esto yo. Yo soy el único. Porque otros tienen estudios mejores que este, tal vez, pero tienen otros trabajos. Entonces, yo me dedico plenamente a esto, y creo que el único que está viviendo de esto actualmente, que yo sepa, soy yo. ¡Guau! Es decirlo, intencionada. el no haberme dado cuenta antes me ha creado alguno que otro problema con los artistas no y es una decepción cuando alguien te falla es una decepción y obviamente estamos llamados a superarnos y a marcar nuestros objetivos pese a las dificultades no y aquí estoy estoy siguiendo y al menos ya tengo constancia que esto es así de formación técnica de le recomendarías a un chaval que dice guau yo quiero ser como dj oye quiero tener esos monitores que tiene que usar estoy por tus como él lo usa de recomendación darías a esos chavales vale yo no sé el mundo de la producción musical es amplio no si entonces hay gente que quisiera inclinarse más en la producción de bits componer y otros que se quieren inclinar más en ser como técnico de sonido ingeniero de sonido depende yo comencé como beat maker entonces después de 7 8 años tal vez es cuando empecé a meterme en las voces entonces si quieres hacer bits tienes que ser muy creativo muy creativo es un trabajo que exige muchísimo y luego y sea realista si no entiendes de sonido pero sabes componer búscate a un colega que realmente podrá arreglarte los bits porque esto cuenta muchísimo imagínate que tienes un buen beat y llamas a un rapero como jaymin o kiko b o narkel y pana estarán ahí en el estudio que si el beat es bueno pero el sonido no termina de convencer entonces lo que intento decir con esto que crear el espíritu de equipo en el trabajo en equipo vale no mires que lo voy a hacer todo solo esto muchas veces no funciona cometimos estos errores en el pasado porque hay bases mías que cojo escucho digo joder así componía también pero sonaba fatal sonaba fatal pero tenía el toque tenía el toque de lo que te debe tener un beat pero el sonido era malísimo imagínate que de haber confiado en alguien con más experiencia en el sonido y decirle que man esto es lo que ha compuesto quiero que me arregles esta producción si se pone en venta tú tienes lo tuyo hay que aceptarlo así hay que saber compartir saber delegar trabajos no entonces ser realistas tener esta capacidad de creatividad que es lo que realmente va va a importar al final del día es importante lo que hace marcado aquí de saber tener esa mentalidad de trabajo en equipo y quienes forman los de music yo yo actualmente estoy con hay un equipo administrativo aparte de todos los artistas de todo lo que hay hay un equipo administrativo tenemos un abogado y luego técnicamente en el estudio como productor principal estoy yo y luego está que si que es un chico que estoy formando también en este mundo del sonido que viene a trabajar siempre conmigo y lo estamos llevando bastante bien cuál es la mayor dificultad que te has encontrado al trabajar con los artistas jóvenes la falta de disciplina falta de disciplina no sé si porque yo he tenido otro tipo de educación y es bastante complicado tratar con chicos voy a decirlo así entre comillas de la calle no entonces cuando viene un artista al estudio lo primero que intento captar es qué tipo de personalidad tiene qué tipo de persona es y luego en cuanto ya se comporta como como lo que no concibo como normal valga la redundancia entonces empieza a ver esta dificultad busco forma de que este trabajo se haga lo más pronto posible y que el artista salga de mi estudio porque la educación y el cómo le tratas al prójimo es muy importante para mí aparte de que sea profesional y tengamos que trabajar y tal que sólo miren el dinero y tal si esto está ahí pero cómo eres como persona a mí me importa muchísimo me importa para que podamos desarrollar un trabajo de manera cordial pues señores esto es gran friend studio en roger music studios estamos aquí hablando de lo que es de mi puño y ritmo ya podéis ir a escucharlo en todas las plataformas en todas las plataformas vais a hacer algún vídeo del álbum o alguna cosa o estáis en ello si de forma progresiva iremos haciendo los vídeos y si alcanza posible se hagan todos los vídeos todos los temas vale excluyendo los de axan sí porque lamentablemente no está pero iremos viendo cómo cómo hacer todos los vídeos nada más si quieres comentar alguna cosa decir he visto que has hecho cds como la gente puede conceder esos que está el cd de mi puño y ritmo la gente puede ponerse en contacto directamente conmigo o ir a la tienda ébano que está por pinto los cds están ahí y a precio de a un precio razonable vayan a ello contacten conmigo y síganme a mis redes sociales roger beats en twitter roger beat en instagram roger beat en facebook es esto ok pues nada yo desde siempre siempre que había visto tu trabajo que había descubierto cuando estaba viviendo en españa había visto que tenías una línea muy profesional y veo que esta línea profesional la estás elevando progresivamente sobre todo yo valoro bastante lo que es la profesionalidad en ti porque tú lo has visto la primera vez que hicimos la entrevista no el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo es algo que veo que es una cosa que tú valoras bastante y es una cosa que tenemos que inculcar a todos los artistas de este país es así si no conseguimos eso no vamos a conseguir nada entonces yo el de mi puño y ritmo como te he dicho mi canción preferida es la de pincesa que no sé por qué no nos quieren dar una entrevista con él a los seguidos intentándolo es muy profesional es muy profesional es muy profesional y tal vez si no ha concedido una entrevista ahora no es porque ella no quiera sino porque es un artista gospel con una agenda más aprietada en el país es ella entonces ya encontrará el momento creo que encontrará el momento no es una persona que da pegas por dar entonces si yo no os ha concedido la entrevista lo hará si ves esto por favor una una oportunidad para entrevistarte bueno yo espero que este álbum te dé los beneficios que al menos los mínimos que tienen tranquilo que ya estoy satisfecho con lo que he hecho cuando viene lo próximo que es lo que es lo que estamos esperando que es lo que nos vamos a ver de roger music en los próximos años como siempre digo en las entrevistas que he estado concediendo este es el primero de muchos álbumes que voy a estar lanzando e intentaré buscar que cada álbum tenga su particularidad no entonces no voy a dar fecha como esto acaba de salir vamos a ver es un proyecto que ha costado dos años entonces vamos a ver de aquí a un tiempo si podemos empezar a trabajar en un nuevo proyecto bueno esto es todo oye contaremos nuestras cámaras y nuestro micrófono para que difundas el mensaje que quieras para todo el país ok yo yo quiero hacer un llamamiento a la población a tener el espíritu de comprar el arte es muy importante porque si no apoyáis comprando realmente no podemos tener esta dosis de motivación que necesitamos para seguir creando así que creamos sin tener en cuenta este aspecto no pero al final nos encontramos con dificultades que si no tenemos estos recursos económicos que necesitamos que nos hacen falta no nos vemos como muy motivados en seguir haciendo lo que hacemos un trabajo como este merece la pena realmente apoyarlo no sólo mi álbum vienen otros álbumes de otros artistas y realmente si compráis y apoyáis si vais a los conciertos compráis las entradas de alguna manera estáis motivando a los compositores a los artistas a los productores que están detrás de estas obras por favor sigan apoyando al arte señores esto es gran friend studio y ya podéis ir a buscar en todas las plataformas digitales de mi puño y ritmo y ritmo dj roger gracias gracias a ustedes